Muy buenas mis dracolitos, que tal estáis, bienvenidos a la guarida, aquí estamos de nuevo en Arena of Valor, vamos a echar una partida normal 5 contra 5, tenemos un coreano en el equipo, o un fan, un corean fan, vete tú a saber, y un alien, con eso nos vale. Vamos a jugar con un equipo balanceadito, tenemos a Lubu y a Astrid para destrozar la partida, a Telanas y al Joker solo para rematar la partida, y luego estoy yo para fedear un poco al equipo enemigo y que haya cierto equilibrio, cierto balanceo, porque lo veo muy judío, pero muy judío, con U, sí, muy judío, lo veo fatal, de verdad, dos magos, el equipo enemigo, dos luchadores y un tirador. Vamos, como nosotros, cambiamos un mago por un tirador y listo. Bueno, a ver cómo sale la cosa. Vamos con Jinnar, que hacía bastante que no lo jugábamos, con la skin de Faraon. Y vamos a ir, vamos a ir con esto, porque yo creo que puedo ir con eso. 11, 76, vale, sí, bien, se empezaba con esto. Ya me perdonaréis, pero es que hace mucho que no juego y hay cositas de las que no me acuerdo con él. Sé cómo era la jugada, vale, primaria para atacar a distancia, secundaria, cuando se me echaban encima, y la ultimate, esa super pasiva, cada cuatro ataques, creo que era el cuarto ataque, eso es. Cada quinto ataque. Esto debería haberlo usado antes, cierto. ¡Qué hijo de puta! Perdonad por la expresión. Soy mago y me acaba de joder el nivel 2 y el buffo. Sin el buffo azul no vamos a hacer nada, eh. Primera sangre, pues ya está, reportadísima, o sea... Maldito subnormal, tíos. Venga, tío, pero si tienes ahí un montón. ¡Y se pira! ¡Venga! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Vamos a dejarlo así. Estamos jodidos, vale, ya desde el principio, pero bueno, vamos a intentar por lo menos hacer algo con la partida. O sea, el imbécil ha venido ya con la intención de amargar. ¿Tiene huevos? Es que no se ha molestado ni en disimular. Directamente, ¡hala! Lo tira. Nos roba el buffo, se suicida para darle el buffo al enemigo y se desconecta. ¿Por qué disimular que vengo a amargar el juego? ¿Por qué? Vaya, hombre. Y me da. ¡Ay, porras! ¡Espera, espera! ¿What? ¿Cómo que no me la han... Que me la ha robado el Joker. Estás de... Estás de broma. O sea, el bot nos acaba de robar de... Esto es brutal, gente. Ahora va a resultar que el que nos acaba de fastidiar la partida entera... Vale, tiene que ser premade de la Telanas. Normalmente, si nos desconectamos, el bot va a salirle a nuestra premade, ¿vale? Normalmente. No va a ser algo de... Que vaya un enemigo al azar. No, no. Hay un enemigo, un aliado. Va a ir directo a por nuestro compañero. A ver, ¿os enteráis de que soy jungla? ¿Pero queréis piraros y dejarme...? En fin, gente. Esto es lo que hay. Entre el Joker... Primero el Joker y ahora esta. Menos mal que lo estamos grabando. Venimos de jugar la partida de Giro Sevolved y estoy calentito. Estoy bastante cabreadito, así que... Que no me toquen mucho la moral, porque esto lo puedo mandar al equipo de moderadores. E inmediatamente banean esa cuenta de forma permanente, inmediata y permanente. Astrid, hija mía, ahora mismo no me toquen los huevos con que debo mirar el minimapa y estar atento, ¿vale? Me da igual que seáis una premada de 4 o de 3. Como si sois 5 y me he colado en una partida. Es que me da absolutamente igual. ¡Hala, venga! Seguid rondándome la jungla. Que no pasa nada, ¿verdad? A la próxima vamos a tener un serio problema. Vamos a jugar un momentito. Nivel 8, nivel 8. Vale, hemos conseguido recuperar algo de nivel. Nos siguen sacando un nivel, ¿vale? No os confíéis. ¡Hala, qué falso, tío! ¡No! Pero, 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 ¿qué está pasando? ¡Venga! ¡Otra que me roba! Me la he llevado yo con la primaria, pero se la han contado a ella. Bueno, pues nada. Pues aquí seguimos, gente. Regalando kills a todo el equipo. Como los pros. Por Dios, qué asco. De verdad, qué asco. Venga, Astrid. Róbame tú también la jungla, que no pasa nada. Total. Estamos quedándonos atrás en todo. ¿Ya qué más da? Hola, gracias. Bien. Estaba saliendo indetectable la araña. Por eso no podíamos golpearle. Es un bug, ¿vale? Pasa a veces. Aparece. Tarda dos o tres segundos de más en ser focalizada. Y no, esto primero. Esto primero. Que lo veo, que lo veo, que lo veo. El que está en top. Ahí, muerto. Se veía venir. Se veía. Chaval, me estás tocando la moral. Un poquito. Y aquí viene Telanas como diciendo... ¡Qué, qué kill! ¡Qué kill! Otra kill que nos revienta. ¡Vamos! Tercer KS, chavales. Tercero. Le hemos bajado la vida a saco como unos animales. Pero no hay kill que valga. Paso de hacerme el dragón. De hecho, ahí está. Ya sabía yo que iba a estar él. Otras. Vale, fallo mío. Estaba muy cerca. Bueno, Telanas, estás aprovechando los KS. Menos mal. Ese acelerón de velocidad de ataque ha sido curioso. Vale, sí, bueno. Esto seguramente lo acabaré subiendo por el tema de tiempo, ya sabéis. Entre semana vamos más justitos. Y hay algunos fines de semana que tampoco vamos sobrados de tiempo. Pero, bueno. Lugu, tío, no te suicides, por favor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, explícame, Lugu. ¿Por qué te has metido dentro de su ulti? Yo no podía evitarla. Me he metido de lleno precisamente por eso. Pero es que no hay explicación lógica, tíos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo la gente? No hay lógica en los movimientos que hacen. Otra vez se desconecta. Se ha pasado toda la partida persiguiendo a Telanas del palo. Mira, soy un bot. Y ahora se vuelve a largar. Después de fedear. Es que esto es brutal, tíos. Paso, ¿vale? Paso olímpicamente. No vuelvo a ninguna tinfa. Y voy a intentar farmear. Hacer backdoor. Lo que nos surja. Pero me estoy cabreando muchísimo. Con esta gente. ¿Qué pasa entre semana? En horario infantil. En horario infantil. Adiós. Ya está. Se acabaron las tonterías. A ver, sois dos tíos defendiendo. Contra dos. Si no podéis defender contra dos, tenéis un problema. Fijaos, no se ve subida, ¿eh? Ahí está. Esa es una estrategia muy buena que suele ser. Yo he visto cómo estaba bajando de rápido su vida y sabía, sabía que el tío, si no veía su vida, o sea, que su vida iba a bajar mucho más rápido que la mía. Así que la he tapado y digo, este será tan mongolo que se quedará mirándola. A ver si aguanto, a ver si no aguanto. Evidentemente no aguantas a un gimnado haciendo eso. Vamos a seguir puseando medio. O sea, medio bot. Sí, medio. Voy fino, voy fino. Joder, qué rápido ha resucitado. Qué asco. Joder, petas. Resucitan muy rápido. Vale, Astrid, no te la juegues tanto. Veo a dos. Me la voy a jugar. Ok. Se escapó. Astrid se metió. Se metió. Se metió uno contra dos. Si es que la clave de este personaje es la pasiva, de verdad. Mete unos piñazos espectaculares. Basta con tener un poquito de maná para hacer estas virguerías, gente. Voy a ir a por mi Blue porque se lo va a intentar. No, de hecho se lo va a hacer Telanas ya. Se está haciendo los dos a la vez. Desgracia. Ay, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No saben jugar, pero saben robar y molestar mucho. Ahí va Blue. Oh, qué pena. Se murió. Ahí va. Aquí venimos nosotros ahora. Ha rebotado varias veces. Sí. Vamos a entrar. Gente. Vosotros lo de vamos a entrar. No miran el mapa, gente. Y me vuelve a robar la quinta. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? A ver, van cuatro. Tres KS de Telanas y uno de Joker. Hacemos todo el daño nosotros. Y la tía de un autoataque se la lleva. De un autoataque. Es que no he hecho más. Bueno, este ya no es el bot. Ya hace un rato que es el humano. Y, por supuesto, bien. Muy buena, muy buena, muy buena la jugada. Puede venirse por la jungla, pero viene a suicidarse aquí. Espectacular. 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 Dennis Meister. Creo que eres el paquete más grande que he visto en toda mi vida. Un paquete sin parangón. Apocalipsis. Sí, gracias. Me interesa. Me interesa el Apocalipsis. Vamos a hacernos el blue. Necesitamos esa restauración de maná para spamear habilidades. Así que, a saco. De hecho, solamente nos queda un objeto. Hemos conseguido remontar con ese farming que hemos tenido guapo. Y ya están mis compañeros haciendo el mongolo. Astrid, que se cree que lleva un personaje con el que puede hacerse un 1 vs 5. Y está demostrando que no. Pero, tío. O sea, que no te metas, que no. No podemos movernos. ¿Por qué no? Pero. Esto, 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 esto es ridículo. Esto es, gente es humillante. Y el tirador, ¿qué hace? O sea. Nunca está en las teamfights. Yo no entiendo qué hace esta mujer. Se ha vuelto a alargar el señor Ganga. Sí, señores. Sí, señores. Menos mal que no es clasificatoria. Porque si no, ya estaría marcadísimo. Madre mía. Es una de las ultis más fáciles de acertar y la falla. Otra kill. Se la ha hecho Astrid plenamente y se la lleva ella. Está haciendo todo KS a lo bestia. No se ha marcado ni una sola kill. Ni una. Cada vez que la vea enfrentarse 1 vs 1. Palma. O se escapa uno de vida o se muere. Solo se las está llevando de robo. Qué cerda. Qué tía más cerda. De verdad. Vete a farmear top. Anda, golfa. Lupu. Que eres una lupu. Una lupa. Los que... A ver. Espero que YouTube no bane en la team. Vale. Se acaba de meter Astrid. 1 vs 5. Sí, señora. Ahora, ¿qué dirá? Noobs. Kids. Han muerto 2 y medio para matar a 1. Y salvar a Astrid, que es la que ha armado una teamfight que no se podía ganar. Muy buena Astrid. Vamos a seguir pulseando porque no podemos defender contra ese trío. Contra ese grupo de 5. Es que ni de broma, gente. Ni de broma. ¡Casi! Bueno, eran 2 contra 1. Hemos conseguido hacer agujero en bot. ¡Venga! ¡Vamos! Nos está costando Dios y su madre hacer esto. De verdad. Por favor. ¿Cómo podemos tener un banco y dos trolls? De verdad. Este de coreano tiene lo que yo de guapo, tíos. En serio. O sea, nada. Cero. Patatero. Esos 4ks me duelen todavía en el alma. Me duelen muchísimo. Es que sé que no los estaba aprovechando. Estamos perdiendo muchísimo tiempo. Fijaos. 2 vs 1. 2 vs 1. Y casi palma. Dios. Se ha quedado a un golpe, gente. A un golpe. De morirse. Esperad. Que están en igualdad y van a morir. Buena Astrid. Buena. Buena. Por fin clavas una ultidecente. Hemos ganado ya con esta teamfight. Vale. No entiendo cómo se ha muerto. El señor Lubu. ¿Cómo cojones te has muerto, Lubu? O sea, estabas full vida y ellos a un toque, la mitad tuneados. ¿Cómo te mueres con eso? A ver, a ver, a ver. No podemos parar ahora. Precisamente ahora no. Vale. Venga. Genial. Bueno, ¿qué? Puseamos. Tiramos la torre. Gracias. Llevamos dos. Y yo ahora me piro porque estoy a uno de vida. Con que me den un solo toque me revientan. Así que voy a dejar esto puseándose. Fijaos el daño que hace la secundaria. Yo creo que hace más daño la secundaria que la primaria, ¿verdad? 600 hace... ¡Cojones! Hace 1.300 de daño. Es una burrada. Y esto hace 1.000. Sí, hace bastante más daño la primaria. Sí, bastante más daño. Indiscutiblemente. Buen robo, chavalas. Estamos full vida, así que... Full build, perdón. Por fin. Me hago una sin que me la... O sea, esta vez no. Esta vez la he robado yo. Sin que me la roben, no. Esta vez la he robado yo. No me gusta, pero es lo que hay. Lubu, acabas de conseguir... Cabrear a quien no... Úsala. ¡Por Dios! ¿Por qué no se activa la ulti? ¿Cómo me he podido comer 3 stun seguidos? Es imposible. Si solamente tienen 2. El guildun no activó la ulti. Es que no tiene lógica. Ah, no. Que solamente me he comido un stun. Pues he estado stuneado 3 veces. Genial. O sea, acabamos de regalar la partida a nuestros compañeros desmerecidamente. Desmerecidamente. Bueno, chavales. Este es Ignar. Ya lo conocíais. Pero por si acaso no lo conocíais, aquí lo tenéis de nuevo. Basta con equiparse una pequeña build normalita porque ni siquiera era mejor, por supuesto. El MVP al cabronazo que se ha dedicado a robar todas las kills. Qué cabrón, tío. Vender a los compañeros y robar las kills. No has muerto nada porque no estabas jugando. Igual que tu amigo el Joker. Ay, qué asco de jugadores, tíos. Molestia. Molestia. Ausentarse a propósito. Muerte intencionada. Es que, joder. De verdad. Ofensa verbal. Yo como no he escrito nada, pues me da igual. 20%. Si hemos hecho aquí más daño que nadie. Este nos ha cogido carrerilla a base de los KS. Bueno, como decía. Ignar. Es ese típico personaje que puedes ir muy mal, muy mal, muy mal. Y en cuanto te equipas un poco, ya está. Nadie te tose. En uno versus uno, te haces a todo el mundo. Ya visteis que sin tener la build completa, ni siquiera la tenía bien. Fui un poco al tuntún. Había que cambiar un par de objetos ahí, pero bueno. Tal y como iba. Con los objetos que llevaba, me hacía un uno contra dos. Si no tenemos arcanas de mago bien hechas, no tenemos nada. La credibilidad es alta. Será bien. Perfecto. Gracias. Grachi. Bueno, no podemos recoger más porque ya está todo. Ahora miraré. Y bueno, como os decía. Quiero mirar el arsenal porque a Ignar hace que no lo veo. ¡Buah! Le habrán cambiado 40.000 cosas. Esto, por ejemplo, si vamos jungla, es una tontería ponerle este objeto. La top wheel, como podéis ver, ha vuelto a cambiar otra vez. Van con las botas de Hermes, ¿en serio? Puedo entender que pongan el bastón y la corona. El bastón de nul, eso. Y la corona. Pero esto, por ejemplo, no. Es una tontería. 300 de armadura. Perdona. Pero yo para eso me pongo esto, que son solo 30 menos de armadura. Y tengo más enfriamiento. Sí que no tenemos vida, pero ¿para qué? Segundito, gente. Vamos a poner aquí las cosas que hay que poner. Luego las botas. Si vamos a ir con la corona, no necesitamos tanta perforación. Me parece una chorrada. Le podemos poner esto, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? El objeto de jungla es brutal. Es demasiado bueno para no ponérselo. Fijaos en esto. 120 de poder de habilidad, 400 de vida. Con eso, al poner este combo de anillo y maldición de Loki, ya no necesitamos. Pero bueno. Tras usar una habilidad, el siguiente ataque mágico inflige un 35% del daño de ataque, más un 45% del daño de habilidad. Sumamos un 45%, ¿vale? Lo llamamos poder maldito. 45% más. Bueno, el daño de los monstruos. 8 puntos de poder de habilidad y 30 de maná máximo. No, gracias. Y 30 de maná máximo acumulable 15 veces. Escalamos un huevo, ¿eh? Escalamos un huevo. Es una bestiada. O sea, si nos ponemos más o menos con lo que... A ver, ¿dónde estabas? No, tú no. Tú no. Tú no. Tú no. De hecho, tú tienes muy poco poder de habilidad. Este compensa por la resistencia mágica. Depende de cómo esté el equipo, lo pondremos o no. Las alternativas. El apocalipsis nos venía muy bien. Poder elemental. Es la misma habilidad que esta, pero con otro nombre. Así que, aunque sea pasiva única, se acumula. Es un error del juego, ¿vale? Se supone que el tema de hacer pasivas únicas es que no se puedan acumular. Pero lo han hecho de tal forma que se refiere al mismo objeto. Que no puedes ponerte varias veces el mismo objeto y acumular la habilidad. Es una chorrada. Esto debería ser genérico para que no se acumulen todas las habilidades. Porque si no, es que es una bestiada. Yo me pongo esto también en lugar del tomo. Y sí, tiene menos poder de habilidad. Pero ¿para qué quiero yo más? O sea... Pierdo la ocasión de ganar vida. ¿Y qué? ¿Y qué? Es que ya está. No te hace falta más. Que tenemos mucho tanque en el equipo enemigo. Me pongo esto y se acabó. Que necesito restaurar mucho porque quiero spamear a lo bestia. Nos podemos poner este objeto de primero. O de segundo. Yo qué sé. Si en lugar de ir jungla voy a ir normal, pues me pondría ese. En lugar del objeto de jungla. Y luego para el final... Perdón, este. Y luego hacia el final lo vendemos. Y a cambio compramos, por ejemplo, este para acumular más perforación. Pasiva única, perforación mágica, más 45. Los más 45 no es la estadística que nos suma. Es el nombre de la pasiva. Fijaos. Lo ponen como parte de la pasiva. Del nombre de la pasiva. Por eso se acumulan. A pesar de que son pasivas únicas. No debería. Es un fallo. No debería. Pero se acumula. En fin. El juego tiene varios fallitos todavía. Recordad que estamos en fase beta. Una beta que puede durar años. La beta del LoL. ¿Qué estuvieron? Cinco años tranquilamente hasta que terminó la beta. Una burrada. O sea, yo empecé a jugar por el 2000... Estamos en el 17. 2014. Más o menos. 2014. Cuando me operé, sí. En el 2014. Y por esas fechas aún seguían. En fase beta el mapa de 3 vs 3. Y el de 5 vs 5 ya ni os digo. No, que tengo que ir para el gimnasio un rato. Bueno, mis dracolitos. Eso va a ser todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Like, compartid y comentad. Y nos vemos en el próximo vídeo de Trolls of Valor. Digo, Arena of Valor. Aquí en la guarida. Mañana más. Y mejor. La guarida. No.